Mi gente, mi gente, espero que la estén pasando de lo lindo. Oigan, y estos temas de los que vamos a hablar hoy no es lo que uno precisamente quisiera, pero que hay que estar preparados en caso de que sí, y es justamente una invasión. Así que, uy, acompáñenme a ver este video que tiene como título Por primera vez la Guardia Nacional se une al adiestramiento para proteger a México de una invasión. ¿Cómo la ven ustedes? Pues déjenme contarles que cuando yo fui a la marcha militar, al desfile militar, me quedé impresionada la cantidad de departamentos y de mujeres y hombres que están enlistados en las fuerzas militares y de todo el equipo, tanto helicópteros, aviones, avionetas. ¡Wow! O sea, es realmente impresionante. Y en una de las entrevistas que yo hacía le preguntaba a alguien que qué pensaba y decía, bueno, pues era una juna mexicana. Ella me decía, yo como mexicana me siento orgullosa de que México tiene con qué defenderse en caso de que algo pase y uno dice, wow, completamente cierto. Así que sin más, les dejaré por aquí en la descripción el link directo para que vayan y dejen su amor. Al igual que lo hagan por acá, es muy fácil, me apoyan un montón. Ya saben, con ese like, que se suscriban a mi canal y activen la campanita. Recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales. Y ahora sí acompáñenme a ver de qué se trata esto. ¡Nos fuimos! La Secretaría de la Defensa Nacional realizó el adiestramiento de las fases cuarta y quinta en el Centro Nacional de Adiestramiento ubicado en Santa Gertrudis, Chihuahua, con la finalidad de planear, coordinar y conducir operaciones regulares de armas combinadas y operaciones conjuntas, sumando los esfuerzos de las diferentes especialidades de mujeres y hombres de tierra y aire en el cumplimiento de una misión. El adiestramiento se organizó de manera integrada con un cuartel general y unidades terrestres, aéreos, logísticos y de operaciones especiales. Además, de manera inédita, por primera vez se realizó en conjunto con la Guardia Nacional. En el adiestramiento participaron 3.208 elementos del Ejército, 2.950 de la Guardia Nacional y 169 de la Fuerza Aérea Mexicana, totalizando 6.327 elementos, 40 aeronaves y 782 vehículos, tomando como base las lecciones aprendidas en operaciones reales de seguridad interior y seguridad pública, así como una situación hipotética de defensa nacional ante una invasión extranjera. El adiestramiento de las fases cuarta y quinta, representa la principal actividad para desarrollar los valores en los que se basa la actuación del personal de la Guardia Nacional y Militar, preparando a los diferentes organismos para cumplir sus funciones con efectividad, y de igual forma permite garantizar el respeto a los derechos humanos y la estricta observancia de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza. En el adiestramiento se realizó el ejercicio de seguridad pública, en donde aplican los procedimientos técnicos y policiales para responder de manera oportuna y eficiente a escenarios que ponen en riesgo el orden público, así como la vida y bienes de la población civil. En el ejercicio de seguridad interior, se desarrollan actividades conjuntas orientadas a fortalecer el Estado de Derecho, la presencia de la autoridad, restablecer el tránsito y actividades comerciales en una región afectada por transgresores de la ley apoyados por una sólida base social, la cual destaca la integración de las mesas de seguridad, programas sociales del gobierno de la República, labor social y plan DN-13. En el caso del ejercicio de defensa nacional, se simula una situación hipotética de guerra, en la cual una fuerza extranjera invade parte del territorio nacional con el fin premeditado de instalar su base logística y extender su acción ofensiva hacia el centro del país. Con base en ello el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana realizan operaciones conjuntas para contener la progresión del enemigo empleando la totalidad de recursos militares, incluso fuerzas irregulares y una vez que se logra el desgaste y repliegue del invasor, se entrega el control de la seguridad del territorio recuperado a la Guardia Nacional. Cabe destacar que la cuarta fase llamada adiestramiento de armas combinadas, tuvo un total de ocho días, compuesto de tres días de operaciones ofensivas, tres días en defensivas y dos días en operaciones retrógradas. Mientras que la quinta fase se realizó operaciones en conjunto con la Guardia Nacional durante seis días, en las que se dividió tres días de operaciones defensivas y tres días de operaciones ofensivas. Nos preparamos día y noche para aquí, para servir a México. Esta es la cuarta y quinta fase de adiestramiento, donde se combinan ejercicios con diferentes armas y ejercicios de operaciones conjuntas. La finalidad de este adiestramiento es preparar al personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana para llevar a cabo acciones de defensa nacional, para salvaguardar a nuestro país y a los mexicanos. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicana está muy cerca de ti. Mi admiración para los paracaidistas. ¡Guau! Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy la Sargento Dorley Michelle, sean bienvenidos a este Centro Nacional de Adiestramiento, en donde les voy a mostrar esta cuarta y quinta fase de adiestramiento, donde tendrá participación Ejército, Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional, así que acompáñenme. Amigos, y justo en este momento nos estamos trasladando al corazón del Centro Nacional de Adiestramiento, en donde les voy a mostrar un ejercicio real de adiestramiento que realizan mis compañeros del Ejército, Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional, así que acompáñenme. ¿Qué van a hacer? ¡Hi! Amigos, es importante recalcarles que en esta fase de adiestramiento tienen participación Ejército, Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional, dentro de las armas, quimpantería, caballería, arma blindada, artillería, entre muchas, muchas más. Tienen todo tipo de armamento. Música Gracias por ver el video. 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 Amigos, como pudieron ver, esta fue la última fase de adentramiento donde tuvieron participación de ejército, fuerza de mexicana y guardia nacional. Mientras yo lo dejo con esta vista de los compañeros que tuvieron participación en este detenere. Yo soy la calificadora de Michelle y nos vemos hasta el próximo video. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes. La Guardia Nacional unida al ejército, al departamento de defensa, mejor dicho, a todos los militares aéreos que también estaban por allí. Mi gran admiración, aunque a veces uno dice, bueno, qué curioso que tengamos que adiestrarnos para estas cuestiones de guerra, pero si son necesarias, pues es mejor estar preparados. Y es que ya sabemos que México es un país muy rico en muchos aspectos, entonces sí tiene que estar modo alerta y cuidarse de cualquier intento de invasión o cuestiones así. Entonces yo creo que esto es más por un tema de defensa que por un tema de que vayan a querer provocar una guerra o algo así. Especialmente con el gobierno actual, que siento que ha sido un gobierno bastante tranquilo en ese aspecto que trata de mantener la soberanía de cada país. Entonces no creo que sea por el lado de simplemente generar más guerra o cuestiones así. De todas maneras, pues es algo que me parece increíble resaltar. Por ejemplo, también los paracaidistas, cuando estuve también en el desfile militar, los pude ver de cerca y yo decía, ¡Oh! Algunos literalmente bajaban del avión y empezaban a caminar en la calle. O sea, pues obviamente con sus paracaídas y todo, pero es literalmente del avión a caminar. Y uno dice, ¡Wow! O sea, ¿cuántas horas de vuelo, de entrenamiento físico, mental, psicológico necesitaron estas personas para poder llevar a cabo estas maniobras? Realmente de resaltar. Y en esta oportunidad ver que también la Guardia Nacional se une, pues me parece importante porque siento que justamente se le puede brindar más seguridad a los lugares porque hay una mayor cantidad de personas encargadas de justamente proteger la seguridad nacional de México lindo. ¡México querido! Así que bueno, ustedes cuéntenme si les gusta todos estos temas relacionados con las cuestiones militares. Yo veía ahí muchos tipos de armamento y como les digo, diferentes tipos de avionetas, diferentes tanquetas, diferentes todo eso. Y yo decía, hay gente que le encantan esos temas y recuerdo cuando algunos niños dicen, yo quiero ser piloto de la Fuerza Aérea o yo quiero ser militar o yo quiero... Entonces ahí uno dice, claro, ya entiendo de dónde agarran el gustico. Así que mis queridos, bueno, déjenme saber aquí en los comentarios su opinión y como siempre recuerden ir a visitar el link al que reacciono. Y dejen su amor si les está gustando este video y si les gusta que México esté preparado. Ya saben, con ese like, que se suscriban a mi canal y activen la campanita. Recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales. En todas estoy como Alexa López Col. Ahora sí, mijos, mi frase ha llegado. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.